Estela de Suecia, en la encrucijada sobre cambiar de colegio o no debido a una oleada de violencia malas condiciones las autoridades educativas han realizado una inspección en el centro y consideran que no se cumplen las condiciones mínimas para el buen desarrollo de su actividad. Juan Salgado veintejan 2019 Solo unos días después de que la prensa danesa denunciase una oleada de violencia en el colegio al que acuden los príncipes Vicente y Josefina, la prensa sueca hacen ahora lo mismo en referencia al centro escolar al que acude la futura reina del país. La princesa Estela de Suecia asiste desde agosto de 2018 al exclusivo Colegio Manila de Estocolmo, que desde hace unos meses está siendo investigado por las autoridades educativas. ¿El motivo? En lo que respecta a la integridad física de la princesa Estela, la oficina de prensa de la Casa Real sueca ha declinado a hacer declaración alguna y se limitan a sostener que, la princesa sigue yendo a la escuela y continuará según lo planeado. Pero, ¿son estos motivos suficientes para un cambio de centro? Síguenos en Red de Rostros Princesa Estela de Suecia Realeza, 6 años encuesta ¿Qué boda real te ha gustado más? La del príncipe Harry y Meghan Markle ha sido romántica y original 28,9% La de Eugenia de York y Jack Brooksbank ha sido preciosa 7,1% La del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Nunca podré olvidar la 27,0%. Siempre me quedaré con la del príncipe Carlos y Leidy de 37,0% Ya has votado. Añadida el MIA Derecho de Autor R. Coles, 10 de octubre de 2018 Quinta, 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 quintaientára